En la década de los años 60, escuchamos en Colombia una voz femenina muy conocida. Se trata de la maestra Lucy González. Ella nació en el municipio, en la población de Ciénaga de Oro, en el actual departamento de Córdoba, en el mes de septiembre del año 1933. Su nombre era Lucía Inés González Bedoya, más conocida como Lucy la Cieguita. Ella tuvo la oportunidad de compartir al lado de grandes músicos, uno de ellos conocidos, muy famoso también. Antolín Lénez. Bueno, estamos hablando de esa música sabanera, etc. En todo caso, pues ella dejó para el recuerdo, para la posteridad, unos números famosos que todavía suenan. Sonia, conocí una rosa y el valledupo... Eso es de Antolín Lénez. Antolín Lénez, ella grabó el polvorete. ¿Quién? Eso es de González. ¿La banca frieta? Sí, exacto, González. ¿Quién me gusta la leche de la banca frieta? Eso lo grabó Lucy González. Eso lo grabó muy lindo. También grabó un número que, al parecer, a mí me dijo uno de ellos que eso tenía raíces cubanas. Tabaquera, tabaquera. Yo nunca se lo he oído a Cuba. Ni viejo ni de nuevo. Bueno, eso lo dicen ellos allá, con las agrupaciones La Sonora Panaguá, de Johnny Sainz. Entonces, ella también integró el grupo del saxofonista Antolín Lénez, y también integró el grupo La Sonora Cienaguera. Sí, señor. Entonces, estuvo con Antolín y su combo Orense. Sí, Orense. Orense, sí, sí. ¿Eso es que, cómo es que se llama el pueblo? Cienaga de Oro. Cienaga de Oro, sí. Orense, por eso es que se llama. Eso, Orense, sí. Entonces, ella también integró un grupo que se llamó El Combo Los Galleros. También, sí. Exacto. Entonces, bueno, lo que quiero es que también compartió con otro acordeonero famoso, Lucho Campillo. Ella, pues, sí, fue muy famosa, ya falleció. Y, bueno, no sé, vamos a recordarla. Maestro Ronnie, recordemos a Lucy González, ¿con qué será? Sí, vamos a recordarlo con Sonia. Sonia. Que Sonia sí es del papá, ¿no? No, no, Antolín Lénez. Antolín Lénez era el de la orquesta, ¿no? Sí, no. Sonia hace referencia a la hija de un empresario en Valledupar, que era el propietario de unas casetas centrales navales. No sabía, no sabía. Entonces, ellos los invitaban mucho en Valledupar y Antolín Lénez le compuso este número que es Sonia, que lo grabó hasta la orquesta en Venezuela, creo que fue Billo. Sí, sí, Billo, sí, sí. Vamos a determinar un momentito la tonalidad. ¿Conociona? No, un momentito. Conocí una flor allá en Valledupar, Sonia perfumada por tu moviendad. Solo tu recuerdo vivo una sesión, Sonia, Sonia bella por la inspiración. Sé tu rivalera de tu risa bella, recuerdo de pedaz de tu tierra buena. Siendo jardinero, grabaría la rosa, no sea tu bella rosa, pero en Matalena. Si regresas al valle te gustaré cantando, cantando, sonia te vivo soñando. Soñando contigo esas cosas buenas, cosas que son bellas como en Matalena. En el perro y malena de tu risa bella, recuerdo donde quedan de tu tierra buena. Siendo jardinero, regaría la rosa, tomando tu bella rosa por la Matalena. Bueno, entre otros, ¿no? Óigame, José. Sí, a ver. Hay una cosita linda. Aquí está Mario Clavel. Este es el Lompley. Ok. La carátula. Ponla, ponla. Y la marca es RCA Victor, pero no he metido las patas. RCA Victor lo prensaba Sonolux. Entonces, yo creí que era, pero en todo caso, en Colombia, Sonolux. Y RCA Victor, la misma cosa. Entonces, aquí está el repertorio, tu rica boca. Tu boca, tu rica. En un barco dentro a la China. Somos. Somos. Alma, corazón y vida. Quiero verte, desencuentro. Cara B, cosita linda. Candilejas. Buscando un trébol de cuatro hojas. Con el corazón, abrile en Portugal, sin mí. Y dice, para finalizar, después de toda esta perorata que escriben aquí. Dice. Escuche, lo que las que escucharán en este disco son prueba de ello. Es decir, todo lo que ha explicado anteriormente. Junto a sus propias canciones, algunas de las cuales, algunos de los otros autores, inclusive, un número colombiano, cosita linda, el cual, él fue quien primero puso letra, la que interpreta aquí con acompañamiento de Don Roy. Es decir, la orquesta como que no era del mundo de Nadia, sino para el Don Roy. Sí, 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 sí. Bueno, miren, gran aporte del maestro José Portacio, un gran coleccionista. Miren, amigos, no sabe... Mario Clavel, yo me escribía en esa época por... Él cantó un número famoso. Somos... Lindo esa obra. Él tuvo un tiempo en Bocicolombia. Sí, bien. Fue muy cercano aquí. El Jim, en Medellín. Y una gran persona, porque yo me escribía con él. Ya falleció hace... Ya, claro, claro. Más de 10 años, 15 años. Sí, 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 como no. Pero bueno, estuvo muy cercano a nuestro país. Y bueno, yo personalmente me entero que... Que cantó o creó la obra de la... Una versión... La primera letra. De Cosita Lenta. No pegó. Bueno, no pegó, pero en todo caso el que pegó, sí fue el Merecumbé. Porque esto fue un fenómeno... No sé, eso impactó... Pegó, fue la letra de Pacho Galán. Eso. Pero después de este Merecumbé, eso hubo hasta películas con... ¿Quién fue? Ah, no. Tuvo trascendencia en México. María Tenienda. México ayudó en eso. Eso. Entonces presentaban un baile, la gente bailando Merecumbé en México. Entonces, tal vez el primero que impactó así a nivel internacional fue el Caimán. Se va el Caimán. También. Y anteriormente. Claro, el Caimán con Perú fue el 44. Se hacía mucho Mirta Silva. Se hacía mucho esta... La mexicana... Bueno, se me olvida. Entonces, miren, amigos. Esto, la gente cree que... Muchas personas creen que Colombia le ha aportado a enriquecer el rey. El repertorio de la música del Gran Caribe. En este caso, pues, de México y de Cuba. Porque si él se va al Caimán... Bueno... Cuando uno llegaba a Cuba, encontraba en la plaza a un negro con sombrero cubano con la guitarra. ¿Dónde? Colombia. Ah, se va al Caimán. Se va al Caimán. No, la primera versión fue en Barranquilla. Pero luego... Peñaranda, ¿no? Sí. José María. José María Peñaranda, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ahí están los videos. Y él ahí cuenta la historia. Bueno, eso impactó mucho. Pero creo que la segunda... Así a nivel internacional pudo haber sido cosita linda. Porque el merecumbé... Claro. Eso pegó en tu... Porque es que, amigo, en los años 50, la música que se bailaba era un poco... El tempo era como muy moderado, ¿sí? Entonces, claro, esa generación bailaba porro, el porro es lento, ¿sí? Entonces, cuando sale Elvis Presley con el rock and roll que le dice al mundo, Chao, viejera, arriba la juventud. Entonces, los compositores de los años 50, el mismo pasó en el tango con la milonga. Y aquí no se quedaron atrás ni Pacho Galán, ni Lucho Bermúdez, ni las orquestas que había, la Sonolus, todas esas orquestas, dijeron, no, ya de los 50, del 57 adelante... Exacto. Entonces, la música un poco más dinámica, música de carnaval. Entonces, Pacho Galán se inventa el merecumbé. Entonces, el merecumbé ya no fue como porro, sino... Entonces, un porro es distinto a un merecumbé. En tempo, ¿no? Esta es la melodía. Entonces, este merecumbé también impactó a la juventud. Y siempre la juventud es la que ha jalonado la música. Entonces, miren esto, amigos, el aporte de la música colombiana a la música internacional. Muy frío Solano, criticando el porro. No, es que todavía están tocando el porro como en una procesión, como música de procesión. Bueno. Pero decía, hay una dinámica, sobre todo pues que comenzó con el merengue. El merengue dominicano. A lo oscuro. Y la mano. Y ahora, a lo oscuro. Más rápido, ¿no? Claro. Merengue también. Merengue dominicano nos influenció a nosotros. Y el mambo de Pérez Prado y todo eso. Entonces, jalonó la música. Y en el carnaval de Barranquilla, que es la fiesta popular más grande de Colombia. Entonces, cuando surgieron, no sé, Aníbal Velázquez, toda esa orquesta de Cartagena. También empezaron a jalonar. Y claro, ya en los 50, ya los jóvenes de ese entonces utilizaban jean. Jean, porque ya había salido. Tenis, entonces ya no era aquel formalismo que había de los muchachos muy decentes. Nosotros necesitábamos un baile en Barranquilla con saco. Sí. Convertido completo. En España. Camisa blanca y con barro virado normal. En Barranquilla, amigos. Bueno, los que nos ven por fuera. Barranquilla es, ¿cuántos grados tendrá el promedio de una ciudad esta? 35. 30 grados. Bueno, pero es caliente. ¿Quién sabe lo que es un baile en Barranquilla con un saco de qué? ¿Cómo no? ¿De qué? De ahí uno la gente. Acá se daba muchas veces la... Es que muchas veces el doble de aquí, el doblaje de aquí, esta parte se notaba que estaba empapada de sudor. Ah, y el saco atrás todo sudado. Esas son cosas que muchas personas, las nuevas generaciones ignoran. Entonces en Barranquilla, como en otras ciudades, la costumbre era vestir bien puesto. En corbata. En corbata. Pero claro, hoy en día todo ya no era un baile. No, no, eso se acabó. Yo mismo que utilizaba corbata y tengo un montón de corbata que no me la pongo, digamos así, algo especial. Pero mientras tanto, nada, ahí está eso sin utilizar. Sí, bueno. Entonces el poder transformador de la música. Nuevamente, dejamos muy claro que seguramente nos faltan por mencionar muchísimas más cantantes colombianas, quienes contribuyeron a abrir camino, pues, para las nuevas generaciones. No tenemos nada que conste que no estamos excluyendo ni a Shakira, ni a Karol G, ni esta nueva generación. No. Estamos haciendo un ejercicio de, digamos, de rescatar la memoria de esas grandes cantantes de los años 40, 50, 60, 70, ¿sí? Que lamentablemente, pues, hoy en día están olvidadas por los medios de comunicación. Bueno, seguramente nos quedarán muchas, pero nos aproximamos así resumidamente. Maestros, Portacio, ¿qué tal si hablamos de una cantante? Bueno, ella vive, vive en los Estados Unidos. Bogotana, nombre artístico, Arabella. Pero su nombre de pila, Margarita Pinillos. Bogotana, ella es también cantante y compositora, vive aún, pero su época dorada fue entre los años 60, 70 y 80. Ella estuvo muchos años aquí en nuestra vecina Venezuela, donde trabajó con orquestas tropicales, los maraqueros, muchas orquestas de... Ella es sobre todo sonera, pero aquí en Bogotá trabajó con una famosa orquesta, la Tropibomba. Maestro Rosny, ¿qué podemos hablar de Arabella? Yo la conocí en la séptima alguna vez que venía con Ropaín y sabía que era ella, ¿no? Era una mujer que en esa época estaba de moda rolando la serie. Y rolando la serie, hacía unos juegos con las voces, hacía una cantidad de maraña. Tenía que ser así, mi alma, mi alma, mi alma, lo que vamos a decir. Entonces, ella aplicaba lo mismo, entonces le decían, la rolando la serie del canto. Conocí pues a Arabella en ese sentido. Yo sé que ella, no sé si estoy mal, pero aquí grabó, tuvo que haber grabado con Lucio Bermúdez, porque había un tema que ahora en el momento no me acuerdo, pero ella lo cantaba. Entonces, se le medía todo, se le medía todo, cantaba bien el bolero, cantaba bien los porros, cumbia. Era una dama que no creí que ella había muerto. No, 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 ella vive. Pero bueno, ¿qué? Ella fue esposa de un conguero, un percusionista, un piano Durán, de Cali, que aún vive también. Entonces, ella dejó mucha... Parece que no fuera Bogotá. Coquito, sí, exacto. Bueno, en eso, hablando de Bogotá, es que en Colombia hay muchos prejuicios y mucha gente cree que los boyacenses, por ejemplo, no han dado músicos. Mencionemos a 3 a 4. Desde en Barranquilla, quien dirigió la orquesta Sosa fue Luis Felipe Sosa, va uno. Francisco Cristancho Camargo, que fue uno de los grandes artífices del movimiento musical en Bogotá en los años 40, Hotel Granada, etc. Bueno, van dos. Un pianista que tocó con Tito Puente, con los grandes músicos en Estados Unidos y en Nueva York, que fue el maestro, se me escapa el nombre, Becerra, Hernando Becerra, un pianista. Y así, por ese estilo, ¿quién más se nos quedan? Se me quedan dos o tres más, en el momento no lo recuerdo, pero Boyacá ha dado los grandes, sobre todo, compositores, arreglistas, directores y músicos. Entonces, la gente cree que, ah, de Boyacá con Ruana, no señor. Y ni hablemos de Nariño, entonces la gente se equivoca cuando dice, ah, Pastuso, no. Nariño tiene una riqueza musical. Entonces, volviendo otra vez, muchos creen que aquí, en Bogotá también han dado buenos músicos. Creo, porque yo he hablado con David Tobar, el hijo del maestro Alex Tobar. Yo, si a mí me preguntan, vea, para usted, ¿quién ha sido uno de los mejores músicos en Colombia? Yo no dudo en decir que fue Alex Tobar. Yo no lo conocí, pero yo he hablado con el chino León, con todos ellos. Miren, un músico completo. ¿Por qué? Porque él manejaba el lenguaje del jazz, sinfónico, porque él perteneció a la Orquesta Sinfónica de Colombia. Era un músico instrumentista, pero virtuoso. O sea, él tocaba el piano, el violín, todos los instrumentos. Arreglista. Entonces, él manejaba, se le medía tocar desde un porro hasta una sinfonía. Ahí tocaba Lucho. Y un jazz. Entonces, exacto. Pero Lucho Armúden reconoció que Alex Tobar fue también un referente para él. Lo influenció. Creo que le dejó las fiestas. Lo que pasa es que en Colombia nada más lo conocemos como el Pachito Eche. Pero su obra, él, tengo entendido que el hijo que vive en Miami, David, a quien le mando un saludo, él dijo que no quería que su obra fuera muy difundida. Por eso es que, pero su obra creo que la están digitalizando en la Biblioteca Nacional. Algún día Colombia sabrá quién fue Alex Tobar. Entonces, esto, yo no sé si él fue de Bogotá, nació en Bogotá o en Girardot. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que Bogotá también ha portado grandes músicos. Uno de ellos fue Arabella. Entonces, alguien dirá, una cachaca, como decimos, una rola, cantante sonera. Y en Venezuela, que en Venezuela había un movimiento de salsa y de barata. Entonces, Arabella, amigos. Ella vive, ojalá que algún día si nos ve y viene, pues podamos tener algún contacto para entrevistarla. Ella fue a Venezuela y grabó con alguien. Muchísimo. Ella salía en la televisión venezolana. Grabó un numerito. ¡Coquito! Ah, sí. Coquito. Coquito, coquito. No, 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 un coquito. Sí. Inclusive, creo que grabó con los maraqueros ese número. Brindame, como un camullo, amame, daré los... Capelucita y algo así. Bueno, en todo caso, queríamos destacar que no se pierda la memoria de Arabella.